...tampoco con Rosa, ¿eh? Estamos con Gualber Arrachal León, equipo Caixo. Gualber, bueno, el dueño de Carola Echea. Sí. ¿Te suenan estas calles, no? Bueno, me suena un poquito el cruce este, básicamente, porque, bueno, la casa que veis detrás, arriba, he nacido yo. En la que tenemos a la espalda de la cámara es donde me he criado. El Chómin es el bar que fue de mis abuelos, el primero, que son los que empezaron la tradición familiar en la hostelería. Y un poquito más arriba, que ya ves que tampoco me pilla muy lejos, porque yo sigo viviendo aquí. Pues subimos para arriba. Es el restaurante. Joder, aquí de todo. Aquí naciste, aquí creciste y aquí trabajas. Oye, ¿cuántas horas metes tú aquí en Carola Echea, Gualber? Bueno, no las cuento. Unas cuantas, ¿no? No las cuento. Nosotros tenemos, además, abierto todos los días. Luego, gracias a Dios, tengo un equipo muy majo que hacemos rotación. Entonces, tampoco algún día me dejan escaparme un poquito. Tenemos una afición común, creo tú y yo, que es el surf. El agua también, ¿no? Yo soy salitre puro también. Y, bueno, eso es lo que me da un poquito de aire. Y ahí es donde, bueno, a veces estás ahí esperando a la serie y me da por pensar, a ver, este plato, este otro, mañana voy a hacer el menú con tal y cual. Y, bueno, luego lo trasladamos todo aquí y tratamos de que la gente salga contenta, satisfecha. Yo creo que sí sale. Y contenta la fundadora, la mama, Carola Echeco Javier, digamos, ¿no? Sí, hombre, la mama es una mujer que fue muy conocida en el pueblo, porque es una auténtica mujer luchadora, emprendedora. En aquel momento las mujeres no tenían tanta presencia y en casa, pues a lo mejor el hacer, pues como te diría yo, el que la mujer sea la que diga voy a abrir un bar o voy a abrir un restaurante, pues eso, también ahí tuvo mucha complicidad como Haitite, que era un hombre que era muy listo, sabía que ella era una mujer muy emprendedora, que siempre era muy luchadora y que tenía muchas ideas y le dejó ser ella, eso muy importante. Y entre los dos, porque al final la matriarca era mama y era la que daba el nombre y tal, pero Haitite siempre estaba detrás y entre los dos hicieron primero el chomin. El bar de abajo, ¿no? El bar de abajo, de ahí empezaron aquellas cositas de hacer algo de picar, un poco más fuerte, algún pescadito a la plancha, alguna cosa así. Y la mama decidió coger una casa que en ese momento estaba deshabitada y convertirla en lo que ya vamos a hacer dentro de pocos 50 años, que es el carola. Pues vamos para adentro, ojo, quiero que veáis la entrada que tiene, que es súper chula, carola echea. Y antes de entrar a la cocina rápidamente, quiero que veáis un paneito a esta foto, porque es una foto bastante especial, aquí aparece también tu haichicha, la mama, el chomin, ¿no? Sí, ahí están los dos, en el chomin, en el primer bar, como te decía antes, Haitite, que era un hombre muy, muy, muy meticuloso, muy, muy de cuidar todo, tenía 350 especies que le habían traído todos, marinos, amigos que navegaban, que viajaban, y él las disecaba y tenía de todo tipo de especies en la parte frontal, tenía una especie de museo en el bar. Valver, una cosita, la parte histórica la conocemos, pero yo quiero la gastronómica, porque aquí coméis, amigo, cómo coméis, encima sé que es una, bueno, una cocina nueva, la habéis hecho hace poquito, la habéis reformado. Sí, la cocina, tuvimos, bueno, la suerte y la mala suerte, tuvimos la suerte de empezar, bueno, hicimos, renovamos toda la historia y empezamos justo un mes antes del COVID, abrimos con la cocina renovada completa. Nueva, nueva, ¿eh? Cambiando, bueno, ya tiene dos años, ¿eh? Lo que pasa es que hay que cuidarlas y hay que darles, que luego eso se pone sucio. Mirad, 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 que le pegue un panito aquí, una imagen, mi compañero Miquel y cusi, cusi, qué tomate más bueno. La chica de Zulu, esto sí que es una gozada poder decir que he corrido por estas calles con el tío que fabrica esto. Aquí tomates, pero ¿qué me vas a hacer ahora en un tita? Bueno, pues vamos a hacer algo que es un poquito una variedad de lo que siempre se ha hecho en casa, que era el pulpo a la gallega, que nosotros teníamos tradición en el chomin de hacer buen pulpo y tal, y ahora vamos a hacer una variedad que es la que trasladamos aquí con una cocina un poquito más elaborada. Y sofisticada. Vamos allá. No tiene mucha historia. Aquí tenemos el pulpo. Fíjate qué fácil es, que es coger un errore de pulpo, que ya tenemos previamente cocido. Marcamos un poquito en plancha y simplemente le tenemos un ratito ahí. ¿Cómo llora, cómo llora, cómo llora? Que vaya marcando por las dos partes. Y luego tenemos una mesa en plaza aquí preparadas un par de cosas. Casi, casi que huele. Madre mía, y aquí tenéis eso, el pulpo como chilla, como grita, un poquito de jamón. Y aquí es lo que tenéis. Vamos a abrirlo. Sí, lo podéis abrir. Lo ponemos a abrir. Aquí tenemos el pulpo. Esto es la magia, digamos, de la televisión, ¿no? La magia del cine, que es, te enseño, cómo sería ya el pulpo una vez cortado, marcado en plancha y con un poquito de aceite. ¿Lo podemos emplatar un momento para verlo? Lo vamos a emplatar ahora mismo, no tardamos nada. Vale, perfecto. Vamos para allá, un segundo por aquí, a ver, a ver. Que como nos habéis pillado en un momento en el que no estamos en pleno trabajo, pues esto no está en su punto de baño maría, mantenido y tal, sino que lo vamos a hacer un poquito sobre la marcha. Y una vez que marcamos el pulpo, emplatamos. Vale, pues vamos a ir... Esto lleva... Emplatando poco a poco. ¿Y eso qué es lo que lleva, Gualber? Esto es un huevito de caserío que le vamos a hacer a la vez. ¡N, qué punto! Que es lo que le da el toque especial a este plato. ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Como sube! Esto es lo que hace que después, a la hora de la presentación... Sí, compañera, dime, Anne, aquí nos quedamos entre pulpos y arrauzas. Pulpo, el huevo y nada, tiene una cinta todo fantástica. Aprovecha que estás ahí.